Y un bebé de 10 meses se encuentra en grave estado de salud debido a las quemaduras que sufrió. Médicos explican que le aplicaron betún y alcanfor en la zona del cuello y deberá ser intervenido en el Hospital Nacional de Itagua. Todo. Hay que sacarle potencia y por cualquier cosa va a mostrar la realidad. La mamá le pone pomada a la criatura en el cuello porque cree que con eso le cura la papera. La cara publica por la cara del chico. ¿Te puedo poner mi guanta así? Sí, pone para que no se vea. Mira como le quedó el cuello. Después le echan la culpa a que los médicos son los culpables. ¿Y eso seguro va a ser la quinta? No, pues imagínate, me dijo, mira yo te entrego así mi hijo, me dijo, así me amenazó. Pues la amenaza del anestesiólogo que hay que cuidar al hijo. No te pierde, no te pierde. No, no, no. Muy bien para ventilar. Así expresaban su indignación los médicos al recibir el caso, tratado inicialmente en el Alto Paraná, de donde el niño es oriundo. Fue luego trasladado al Hospital Nacional de Itagua por la infección generalizada que presentaba como consecuencia de la pérdida total de la piel en la zona del cuello y la papada. Allí fue sometido a una limpieza de mayor envergadura y posteriormente trasladado al Hospital del Quemado, donde permanece internado. Él tiene una facitis necrotizante, una infección grave del cuello, verdad, como ya saben todos, eso le produjo una necrosis de todo lo que sea el tejido celular subcutáneo y la piel, verdad, de gran parte del cuello. Los médicos no pueden precisar por cuánto tiempo el niño debió estar en contacto directo con el Betún y Alcanfor para llegar a tal punto. Luego de retirarle la parte muerta o infectada de la piel y tejidos, se le practicará una reconstrucción de los mismos. A partir de ahí ya vamos a dedicarme a hacer lo que son las cirugías que se llaman colgajos o insertos de un esteno nuevo expuesto, elementos nobles, ya sean vasos sanguíneos o nervios, y vamos a ir evaluando curación con curación. De acuerdo al informe brindado por el Ministerio de Salud, la madre del niño amenazó a los médicos que lo atendieron, responsabilizándolos de lo que pudiera sucederle, por lo que el caso fue comunicado a la Defensoría de la Niñez, el Servicio Social, y se estableció contacto con la Secretaría de la Niñez para que actúen de oficio.